Hoy te hablo de la Madre y Mañana del Hijo, dos grandes santos para comenzar esta última semana del mes de agosto. Me refiero a Santa Mónica hoy y a San Agustín mañana. Santa Mónica es la protectora de las mujeres y de las madres y es considerada propiciatoria de los partos. Nació en una familia cristiana, la misma fe que ella transmitió a sus hijos, aunque no le fue nada fácil porque se casó con un hombre que no solo tenía poca fe, sino que además no sabía controlar sus arrebatos de furor. Tuvo varios hijos, uno de ellos Agustín, un chico de una inteligencia superior al que con muchos esfuerzos económicos le ayudaron para que estudiara todo lo que él pudiera, todo lo que él quisiera. Agustín se convirtió en un gran profesor, pero ¿qué pasó? Pues que se le subió el éxito a la cabeza y se olvidó de los consejos de su madre. Pero Mónica no perdía de vista a su hijo, ni lo perdía de su oración. Ella nunca olvidaba las palabras que le escuchó a un obispo que le dijo algo así. No es posible que perezca un hijo de tantas lágrimas. Y al final sucedió. Una noche, después de pensarlo y de repensarlo, Agustín se convirtió a Dios. La primera persona a la que fue a contarle esa experiencia que él había vivido fue justamente a su madre. Podríamos decir así que Mónica dio a luz dos veces a su hijo. Una vez la física, la natural, y otra vez le dio a luz en la fe. Después de tantos dolores y sufrimientos, como también pasó, y tantas oraciones que hizo por su hijo. Pues felicidades a todas las que tienen este gran nombre de Mónica. Y mañana nos vemos tú y yo para conocer al hijo, a San Agustín. ¡Gracias! ¡Gracias!